muy buenas chavales bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a otro vídeo de detroit become human fecha 6 de noviembre 2038 hora 1951 007 otra vez vamos a tener que hablar con la compañera con la señorita amanda y ahora que fuimos a hablar días atrás y bueno nos quedamos aquí en la que ya habíamos descubierto jericó que ya habíamos visto que cara se había intentado ir a a buscar ayuda y bueno en principio hola vamos a ver con a ver que no me encuentras que he estado esperando quieres dar un paseo venga nada daré breve al peito con la señoramanda ese divergente parecía un caso intrigante es una pena que no consiguieras capturarlo los divergentes son tan irracionales que cuesta mucho anticiparse a su comportamiento pero yo debí ser más eficaz has conseguido averiguar algo encontré su diario pero estaba encriptado puede llevar semanas descifrarlo que más vale si no en la pared las paredes del apartamento estaban llenas de dibujos de laberintos y otros símbolos como otros divergentes parecía estar obsesionado con lo de R al 9 estuviste a punto de capturar a ese divergente como marcha tu relación con el teniente parecía agradecido cuando le salvé la vida en la azotea no dijo nada pero lo expresó a su modo no tenemos mucho tiempo la divergencia sigue propagándose es solo cuestión de tiempo que se entere en los medios tenemos que parar esto cueste lo que cueste voy a resolver esta investigación amanda no la voy a decepcionar acaba de llegar un nuevo caso busca a anderson e investigalo es que esta manda tío también es como si fuera un androide es un poco raro un androide que manda a otro androide es un poco raro la verdad esta situación bueno parece que vamos a seguimos con si vamos a bajarnos y vamos a buscar a anderson aquí parece que hay cosas no vale hay un perro miramos sin más voy a mirar el otro lado y entramos ya en la puerta ah no en el otro lado no hay que mirar el coche vale y la ventana bueno busquemos al teniente pues teniente anderson está en casa madre mía va a dejar el pegado loco vamos a ver si por detrás podemos entrar está en el suelo está en el suelo está inconsciente joder y eso vamos a romper y vamos a salvarlo y tranquila sumo soy tu amigo la vez me sé tu nombre vengo a salvar a tu dueño bueno vamos a ver comprobar como está saco un mamá que frasa sabes venga primero por ejemplo la pistola vamos a ver ahora el alcohol 40% de alcohol le habrá dado algo un jamacuco sin indicio el de trabajo vale el corto le va bien simplemente estará borracho sin más vale 40% de alcohol posible cometílico despierte teniente soy yo el color vaya por raza lo ha pegado le agradezco de antemano su colaboración vale vamos al baño con el señor buen perro buen perro y se ataca bien creo que voy a un momento déjame en paz capullo no voy a ninguna parte venga hombre una ducha fría sí 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 una duchita fría le va a sentir es por su propio bien y ahora me preguntará si quiero frío caliente no directamente lo abre ¿qué coño estás haciendo aquí? hace 43 minutos denunciaron un homicidio como no lo encontré en el par de jimmy he venido a su casa seguro que soy el único body del mundo al que le asalta en su propia casa su puto androide no puedes dejarme tranquilo lamentablemente no estoy programado para investigar este caso y no puedo hacerlo sin usted no me importa ni una mierda tu puñetero caso teniente no es usted el que habla debería vete de una puta vez lárgate de aquí joder vamos a provocarlo tampoco creo que tuviera mucho interés han encontrado el cadáver de un hombre en un burdel del centro ya resolverán el caso sin nosotros oye no me vendrá mal tomar un poco el aire en el armario de la habitación hay ropa iré a por ella vale vamos a buscarle ropa vamos a ver si podemos interaccionar con alguna que otra cosa que se quiere poner hostia que bueno tío me dejan elegir venga me he dado que grande tío que me dejen elegir la ropa que se puede poner el teniente tío eso es grandioso eso es grandioso ¿se encuentra bien teniente? sí sí es maravilla solo dame cinco minutos ¿vale? claro madre mía bueno vamos a buscar más cosas sobre ham a ver si podemos pues ponernos un poquito más en consonancia con él y caerle un poquito mejor sus gustos musicales su gusto musicales haunto un blues sin duda una nueva escalada en el cómplico numerosos expertos sugieren que la sombra de una tercera guerra mundial vale y también hay cosas en el suelo vamos a ver si va a eso primero le encanta el jazz vamos a acariciar a a zumo está super conseguido es precioso está super conseguido vale vamos a ver vamos primero a la cocina pero si eso es lo mismo que hemos visto antes vamos a la cocina y después de la cocina ya vemos el baño ¿vale? a ver se ha puesto fino es un guarro su hijo vale bueno falleció hampea su hijo así es mejor no vamos a decir nada porque quería suicidarse y mejor no le preguntamos vamos pórtate bien sumo tardaré poco ¿vale? rubleta rusa 80% calma el perro coge la camiseta coge la camiseta bueno pues vamos a seguir vamos a seguir fecha 6 de noviembre 2038 hora 20.01 tiene pinta que vamos a estar con Marcus ahora y que vamos a ir a los almacenes para conseguir los repuestos de los compañeros para conseguir los repuestos de los compañeros es una locura si nos pillan moriremos ¿qué hacemos ahora? hay que encontrar el almacén de Ciberlife ahí guardan los repuestos y la sangre azul seguidme 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 bien vamos rápido a ver a ver a ver encontramos el puerto no deben vernos vamos a dejar que vayan ellos primero siempre vale, tienen drones que iluminan y todo bueno pues si hay que ir por arriba, iremos por arriba nos da un poco igual por donde ir, mientras consigamos los repuestos y mientras que no nos vean vamos a ir con ella, con north cyber life vale nos subimos ahí a esa grúa por ahora no nos ven el almacén está más adelante, casi estamos vale, estamos a punto ya de llegar al almacén vale, a ver cómo nos libramos si es que los automáticamente o hay que hacer algún tipo de combo vale, reconstruyendo vale, vamos a ver lo venían, vale, pues no sería demasiado alto, vale pues nada nada, demasiado alto también demasiado lejos vale, pues entonces esperaríamos y nos engancharíamos a ir a drones vale pues venga, ahora los automáticamente como en las ocasiones anteriores vale, drones reventado pues vámonos venga al north nos ganamos a mor llega al almacén ha llegado al north ha seguido al north consigue repuestos rellita las cajas vale venga, vamos a coger todos los repuestos vamos a coger la sangre azul que cojones están entrando en una propiedad privada su presencia constituye una infracción de nivellos avisaré a seguridad John maldita máquina ¿dónde estará esta vez? John ayúdame John bueno, vamos a saltarlo a ver qué pasa sí, sé que ha sido muy a hierro pero bueno, necesitamos 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 repuestos sí o sí acabemos de una vez y salgamos encontrad sangre azul aún no hay bastante vale va a ser complicado estar de acuerdo con todos los miembros del grupo porque cada uno mira por lo suyo y bueno ahí se nos ha resentido SS vamos a ver qué pasa vamos a ver que hay algún tipo de androides diferente o algo o sí, androides diferentes vamos a liberarlos tendremos que crear un ejército o algo no sé vamos a ver ya no podemos llevar más vámonos vale ya todos han todos han subido Jericho también está de su lado no podemos confiar en nosotros no podemos dejarlo aquí no pueden venir con nosotros es muy peligroso vamos a aceptar ven con nosotros sé dónde podéis conseguir repuestos qué quieres decir en los camiones están llenos de biocomponentes son automáticos pero se conducen a mano con una llave dónde está esa llave allí en el puesto de control hay dos guardias humanos tendrás que conseguirla sin que te vean es un suicidio Marcus tenemos lo que vinimos a buscar vámonos antes de que nos cojan es un camión lleno de repuestos hará bastante para todos no podemos despreciarlo si nos matan los nuestros no tendrán nada no debemos correr tanto riesgo vamos a ir vamos a coger la llave si tardo más de 10 minutos marcha Marcus yo voy contigo no, iré yo solo no merece la pena que nos arriesguemos los dos vale, busca la llave Simon vale bueno vamos a ver vamos a ver vale para empezar los perros se pega una avanzada de ladrarnos que flipa vamos a ver por ahí podemos entrar vale ahí está la llave hemos encontrado la llave el problema es encárgate de los guardias vale a ver como lo hacemos loco vale vamos por los guardias vamos detrás de los guardias y bueno vamos a ver que opción nos dejan vale amenaza a los guardias vamos a coger más claro tenemos que llevarnos la llave como sea pero por qué nos habla por qué nos amenaza de manera verbal vamos a dar una patada vamos a dar una patada vale hacemos la no 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 vale perfecto tengo ya la guardia y tengo la llave vale 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 vamos con el grupo y nos vamos si vamos vamos Bueno, si somos capaces de llevarnos el camión va a ser perfecto, porque vamos a tener muchísimos repuestos para el resto de Jericó y vamos a ganar bastantes puntos para ellos. Hostia, lo mismo tienen que evitar ellos la salida, ¿no? O no hace falta. No, automáticamente se abre, vale. Pues nada, nos vamos para Jericó. He venido a Jericó porque aquí los androides son libres. Libres de vivir en la oscuridad esperando que nadie los encuentre. Libres de morir en silencio esperando un cambio que nunca llegará. Pero yo no quiero esa libertad. Y no voy a rogar por el derecho a sonreír, a amar o a tener orgullo. Hay algo dentro de mí que sabe que soy más de lo que ellos dicen. Yo estoy vivo y jamás volverán a quitarme eso. Nuestros días de esclavitud han acabado. Les diremos a los humanos lo que no quieren oír. Lo que no quieren darnos, lo tomaremos. Somos un pueblo. Estamos vivos. Y somos gente libre. ¡Libera! Se ha regalado Marcus. Vale, tienen las manos sangre. Vale. A ver, que tenemos... Hay muchas posibilidades. Es lógico. No se puede hacer al 100%. Es... Vale, atrapa la bandride. Vale, perfecto. Bueno. Pues tenemos repuestos al 57%. Fecha 6 de noviembre 2038. Hora 20 días 17.07. Y tiene pinta de que no va un combo. Efectivamente, el teniente... Oficialmente, el teniente... ¿Seguro que es aquí? Es la dirección del informe. Es una... Ya... Ya... En fin... Ahora hay que ir a ver... Dios... Venga, Han por ahora está amigable, destabilidad de software, vamos a seguir a Han y vamos al Eden Club. A ver si Han se da prisa. Vaya, vaya. Bueno, bueno, hombre. Estaba ahí mirando, rehueteando un poquillo y tal. Vale, se ha liado parda. Vamos a echar un vistazo si no te importa. Venga, vamos. Aquí está empezando a apestar alcohol. Buenas noches, teniente. Venga, ahora vamos a investigar la zona. Venga, primero vamos a investigar, por ejemplo, a... ¿Será el androide o ella? Número de serie, modelo WR40... 400, perdón. Vamos a diagnosticar. Daño crítico, biocomponente, daño crítico. Vale. A ver si se quita el teniente y podemos inspeccionar también a la víctima. Vale, no hay indicios de problemas cardíacos. Vale, la muerte nos fue un infarto. Contusiones graves. Fallecidio. ¿Qué es lo que le ha pasado? La víctima fue estrangulada. Vale. No murió de un ataque al corazón. Lo estrangularon. Sí, he visto las marcas en el cuello. Pero tampoco pruebas. Igual iba la marcha. En el carnet de conducir pone... El único modo de acceder a su memoria es reactivarla. ¿Podrás hacerlo? Está bastante dañada. Si puedo será solo durante un momento, o tal vez menos. Espero que sea lo bastante para averiguar algo. Tiene miedo, ¿no? Ha sido de ella. Te han dañado y te he reactivado. No te debes preocupar. Está... ¿Está muerto? No. Dime qué ha pasado. Empezó... A pegarme. Venga, que tenemos un minuto. No. Y otra vez. ¿Tú lo mataste? No. No, no fui yo. ¿Qué más puedes recordar? Rápido, no tenemos mucho tiempo. Yo... No, 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 no. No lo sé. No... ¿Había alguien más con vosotros? Quería jugar con dos chicas. Eso dijo así que éramos dos. ¿De qué modelo era la otra androide? ¿Era como tú? No. Deberíamos haber hecho otras preguntas, quizás. Así que había otro androide. Pasó hace más de una hora, ya estará muy lejos. No. Si hubiera salido vestida así, habría llamado la atención. Puede que aún esté aquí. ¿Encontrarías a una divergente entre el resto de los androides del grupo? No es fácil detectar a los divergentes. Mierda. Tiene que haber un modo. Quizás haya un testigo o alguien que la viera salir de la habitación. Le voy a hacer unas preguntas al gerente sobre lo que vio. Si se te ocurre algo, dímelo. Vale, vamos a buscar... Por ejemplo, el 9. Que he estado delante, a ver si... Realmente lo mismo el gerente sí es el que ha visto algo, eh. Una vez. Hace dos o tres meses perdí un modelo del mismo modelo. Disculpe, teniente. ¿Puede venir aquí? ¿Has encontrado algo? Tal vez. ¿Puede alquilar esta Tracy? Joder, Connor. Tenemos mejores cosas que hacer. Por favor, teniente. Usted confíe en mí. Claro, necesitamos la mano de un humano. ¿Qué pasa? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Hola. 30 minutos. Cuesta 29,99. Por favor, confierta su compra. Esto no va a quedar bien en mi cuenta de gastos. Jajaja. Compra confirmada. El propio hecho de sus... Seguimos. Tenada. Encantada de verle. Sígame. Le llevaré a su habitación. Vale, ¿y ahora qué? Claro, ahora es él el que tiene que escanearla. Ahí está. Una Tracy de pelo azul se dirigió a la entrada. Vale. La política del club es borrarles la memoria cada dos horas. Solo tenemos unos minutos para encontrar otro testigo. Vamos a ver, a ver si ella puede recordar algo. Probemos con este. Puede que sí, ¿no? Sí. Vale, pon una mano para allá. Pues vea por ella. Hay androides por todas partes. Vale, todo... Ahí está lo mismo, lo ha visto también. Vamos a verlo. Ahí estamos. Vale, ha entrado en la sala roja. Pues vamos a dirigirnos nosotros también para allá, ver quién vemos. Vamos. Vale, y aquí pues éste lo habrá visto, ¿no? O no lo ha visto. No, quién no lo ha visto. No, no lo ha visto. No, no lo ha visto. No, no lo ha visto. He vuelto a perder la pista. Bueno, esta por ejemplo... Esta quizás sí. No, parece que tampoco. No vio nada. He debido a cometer una equivocación. Esta va a ser la investigación más cara del mundo. Vamos a ver, vamos a preguntarle a estos dosos. Tampoco. Bueno, pues el último, creo. No vio nada. He debido a cometer una equivocación. No vio nada. He debido a cometer una equivocación. Ahí sí. Vale. Volvió a la sala azul. Vale. Pues vamos a entrar y a ver si aquí alguien lo ha visto. We went to the barrio. Vale. No lo ha visto. Vamos a ir del otro lado. No vio nada. He debido a cometer una equivocación. Bueno, lo mismo lo he visto en el que estaba limpiando. Pero el que está limpiando no me deja, no me deja. No. Bueno, vamos hacia delante. Vamos a conectar sin más. No, no la vemos. Joder. Pues es complicado, se complica la cosa. Nada, tampoco. Hay que preguntar, no, hay que preguntarle a todos. Nada que se va a gastar poco dinero en puta, ¿sabes? Madre mía. No. No. No, tampoco. Pues ya la última que queda, la de al lado. Ya no queda otra más que la última. No, no la veo tampoco, no me sale. No me deja. No. No, no, no. Falta alguien a quien le tenemos que preguntar, seguro, ¿eh? No. No es normal que no hayamos visto nada. Es muy raro que no nos deje preguntarle a este hombre. Ahí está. Es que no lo hemos visto hasta dos, hombre. Pensaba que ya habíamos preguntado a estos dos. Vamos. Se ocultó en un cuarto. Venga, vamos a ese cuarto a ver. A ver si está por ahí o ya se ha fugado. Salón de habitación. Eh, ¿por qué te vas? Venga, pues vamos a preguntar de nuevo a este. A ver si había salido algo. No. No. No vio nada. He debido cometer una... Equivocación. Esta va a ser la investigación más cara de toda mi carrera. Jaja. Hombre, y tanto que va a ser cara. Madre mía. No, no la vemos. No. He vuelto a perder la pista. He gastado un pastor y sigo sin divertirme. Claro, hombre. Por fin. Por fin. Ahora sí. El limpiador sí lo habrá visto. Ahora sí lo ha visto. Vale. Huyo por la puerta de personal. Claro que sí. Sé por dónde fue. Sígame. No me jodas. Esto es una locura. Yo sabía que en algún momento había que preguntarle a... Al... Al limpiador. No me jodas. Vale. Vamos a ver. Venga. Registramos el almacén. Mierda. Ya es tarde. Me dejan. Vale. Ahí parece que no hay ninguna. Aunque bueno. Aquí hay una que parece como activada. No sé yo... Sí. Creo que sí. Me da a mí que sí. Que por ahí cerca hay una activada. Bueno. Vamos a mirar de todas formas. No perdemos nada. Por mirar todo lo demás. Vamos. Vamos a analizar. ¿Tiene sangre? Ah bueno. Será sangre de la otra. Claro. Vale. Sí. No hay nada. Como no. El libro de siempre. Leemos todas las páginas. No dice nada interesante. Las nuevas potencias. Las nuevas potencias. Nos vamos. Ahí hay algo. Vale. No. Y por aquí. Puede que se hubiera escapado por aquí. Vale. Ahí al fondo parece que han escrito lo de la libertad. Sí. Ha escrito lo del RA9. Un día de estos. Nos vamos a extinguir. Porque se preferirá comprar un trozo de plástico. Que amar a otro ser humano. Vale. Ya hemos encontrado. Rastro de sangre azul. Pero. Pero. Por qué no. Por qué no. Por qué no se nos ha habilitado ningún tipo de diálogo más. Vamos a ver. De nuevo. Bueno. Vamos a mirar. Aquí incluso. Bueno. Miremos afuera. Ya está. Vamos a mirar de nuevo afuera. Porque si no. No es lógico. Vale. Registra el almacén. Es que tiene que estar dentro del almacén. Pues hemos registrado todo. ¿Eh? Es raro. Es raro. Vamos. Sí. Sí. Ya voy. Hemos encontrado ya. Hemos encontrado ya. Hemos encontrado ya. El rastro. El rastro de sangre. Lo que no sé. Que estamos esperando la verdad. Estás. Ah. Estaba ahí. Hombre. Creo que también le habíamos dado ahí. Pero bueno. Es raro. Joder. Qué tensión. Madre. Viene la tensión. Vamos a ayudar al tridente loco. Volcar. Joder. Loco. ¿Cómo está la paga? No. La paga está fuerte. Dar una batada. Lanzado. Venga. Lanzado. Vengo. Puta madre. Rápido se van a escapar No hombre, espero que no Disparamos y ya está, si nos lo ponen en ese plan, si no nos echan cuenta, pues nada, disparamos Venga, un divergente menos Esas cosas ellos me creen inestabilidad, porque no están hechas para matar androides ¿Por qué lo has matado? No tenía nada que ver con esto Cuando ese hombre mató a Elsa, Tracy, supe que yo era la siguiente Tenía tanto miedo Le rogué que parara, pero no me hizo caso Así que le puse las manos en la garganta y apreté hasta que se dejó de mover Sí, lo maté Pero solo me estaba defendiendo Quería vivir Quería recuperar a mi amada Y olvidarme de los humanos Del olor de su sudor Y de sus sucias palabras Pero tú Tú me la has arrebatado La amo La amaba Madre Bueno, pues nada Dos Dos menos Pero ¿por qué baja el afecto de Han? Si supuestamente le hemos ayudado No entiendo Bueno Vamos a ver Podríamos haber perdonado a la divergente Pero bueno Vamos a dejarlo aquí Así que ya sabéis Si os está gustando Darle a like Compartir Y todas esas cositas Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!